Hola gente familia, aquí estamos una vez más en un vídeo, hoy vamos a seguir con el reto de la caja misteriosa, este caso con la caja del mes de marzo, vamos a pescar con el día de hoy, vamos a tratar una vez más de capturar una alobina con cada una de ellas, vamos a ver cómo nos va, no sé cómo está la picada hoy, el día está bastante bueno, está medio nublado, no hace tanto calor, vamos a ver el chiquito, y estamos aquí en la pesca, familia aquí empezando, tenemos la caja misteriosa, esto fue lo que nos vino, 13 pescando Jabberyak, es supuestamente lo más caro, Google Squad Junior, oh muy buena carna, Google Squad Clickbait, no sé cuál es, Phoenix Bay Elite, es un geek, ok, Kofi Lurie Perfect, Mustard, y un paquete al sonido, ok, vamos a ir mirando, el librito donde están los chips y cosas así, ojo, tanto por el tamaño, este es el 4, un poquito, unas vomitas para empatejar con el tono de suelo, oh, el Clipbait, es un Chatterbait, no sé lo voy a poner el nombre de Chatterbait, aquí, como venía, un jigsito, que vamos a arreglarlo como decimos en el video pasado, oh, el Jabberyak, mmm, esto es como lo que nosotros utilizamos, que era un D-Runner o algo así, de 7 a 9 pies, esto no creo que lo pueda pescar aquí, pero, ah, tiene una paleta móvil, metálica, pueden ver ahí, y el Google Squad Junior, este debe ser el super efectivo, vamos a empezar con este, y gente, estamos en la pesca, y aquí tenemos, disculpe el aire, familia, pero nada que hacer, y aquí tenemos, color Chat, yo particularmente he pescado con otros colores, me gusta más el verde, me gusta más el, el transparente, pero bueno, este fue el que vino en la casa, supuestamente debe ser efectivo, vamos a, a probarlo, probablemente no hubiera comprado este color, pero bueno, vamos a intentar a ver cómo nos va, me encanta esta caña, familia, aquí tenemos la primera, chirriquití, pero ya cuenta, ya cuenta, ya cumplimos la primera parte del reto, vamos a ver qué señuelo saca la alobina más grande, la vi fajar por primera vez, y volvió a fajar otra vez, hermano, pequeñita, pero está gorda, 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 súper gorda está la alobinita esta, qué clase el hombro, vamos a liberarla, miren, miren esto, se quiso comer, una caña de la mitad de su tamaño, vamos a liberarla, y ahí se va, vamos a cambiar de señuelo, ya está con preso de tipo, vamos a intentar con el, clip bait, simplemente un swimming jig, chat bait, a ver cómo nos va, esta carne es un poco más complicada de obtener picada, pero no imposible, también se le puede poner, también se le puede poner a esta carne nada un trailercito atrás, esta es media onza, un poco pesada, pero estoy seguro que nos puede dar una buena lobinita, aquí en lobinas de buen tamaño, aquí en lobinas de buen tamaño, vamos, 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 esta carne nada solo es de lanza y recogida, no hay que hacerle mucho, a lo mejor algún que otro toquecito, para estimular la picada, pero en solamente lanzarlo y recogerlo, es más que suficiente, tiene mucha vibración, y un movimiento muy bueno en el agua, además estos colores están muy bien, y Weisbeau, y Weisbeau, Miren esto, familia. Increíble. Otra truchita chiquitica. Dios, qué pelota hierba. ¿Os parece que las que están comiendo son así, Juan? Bueno, tenemos otra más. Igual de gorda que la anterior. Están comiendo muy bien. Ya tenemos la segunda carnada probada. Esta carnada yo sé que funciona muy, muy bien. Pero bueno, ya tenemos la segunda que vamos a hacer. Vamos a deshizar de alguna más grande. Vamos a liberarla. Baby. Como les expliqué en el otro video, estos jigs deben hacerle esto. Miren aquí la punta y le hacen un corte. Y le hacen un corte diagonal aquí en lo que es la barba. No sé cómo se llaman los pelos estos. La barba. Que te quede aquí justo. ¿Sí? Para que de todas maneras fese la función. Pero al mismo tiempo, este es lo suficientemente débil. Como para poder hacerle el clavón, el hutset al pescado. Y que no se vaya a ir. Vamos a ir. Trailer. Y después voy a pescar con esto solo también. Pero voy a ponerle trailer. Porque me parece que va a funcionar mejor así. Uy, qué raro está esto. Esto es como un langostinito o algo así. Vamos a probarlo. La verdad no sé bien cómo ponerlo, pero creo que la mejor manera va a ser. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. Familia, aquí lo tenemos. El jeep con su trailercito. Vamos a pescar con él. A ver cómo nos va. Vamos a pescar con él. Ahí está familia Ahí está Ahí salió Oh, otra torchita chiquita Pero ahora observen la diferencia Observen la diferencia Es otra torchita chiquita Está un poquitico, un tilín más grande Está muchísimo más oscura Esta bobina está abajo de la vegetación Cazando Y por eso es que tiene esa coloración Entonces hemos cogido lobinas que están afuera Y esta bobina Está casi negra Vamos a liberarla Estos son del 4 Estos son los azules que vienen en la caja misteriosa Creo que lo voy a tener que poner un plomito Esta candada no pesa nada Lo que sí me gusta de estos anzuelos es que tienen un cuevo bien largo Voy a poner un plomito bien chiquito para permitirle que tenga buena acción Creo que con este va a ser el más fácil que cojar Ya hemos capturado Ya hemos capturado Tres lobinitas Pero hasta ahora Muy pequeñas Caramba, me han pegado una pina No se ve si no podía coger pescado Pero esto que goza es otro fireman Tres lobinas Tres lobinas Tres lobinas No se ve si no podía coger Tres lobinas Tres lobinas Tres lobinas No se ve si es el más fácil Paquete Tres lobinas ¡A fin! ¡A fin! y esta está mejor, creo que es la mejor del día vamos a ver si se deja sacar la mejor del día, increíblemente miren esto, familia, que trabajo me ha dado esta truchita familia, este ha sido el reto más difícil hasta ahora coger esta lobenita ha sido todo una tortura pero bueno, aquí está ya tenemos el cuarto señuelo completado así es la lobina más grande que ha salido el día de hoy y bueno, vamos a ver cómo sigue todavía me faltan, creo que un señuelo más, algo así y bueno vamos a liberarle y ahí se va ahí se fue familia familia, tenemos este Jabber Jam de 7 a 9 pies este no es el lugar ideal aquí no hay profundidad para pescar con esto que todo sea por reto no sé si podríamos con esta pero bueno, vamos a hacer todo lo posible ahí familia cogimos una cogimos una miren esto esto o se fue ya os la cuento ya os la cuento ya yo la cuento vamos a intentar agarrar otra no pensé que iba a agarrar ninguna con esto hace que la carne era muy grande para aquí pero no las lobenas no quieren comer ahí está qué clase lo vino vamos a ver si lo logramos acá yo creo que sí, yo creo que sí que viene, yo creo que sí, que puede salir miren eso, qué bueno lo oíd miren eso esta ya está para fotos, mire a la última lo vino de respeto no podía estar mejor, como 2,5 litros arrasando a las 3 litros qué buen ejemplar esto es una hembra aparentemente ya de soba a cerrar con broche de oro broche de oro, está bien bien sanita vamos a liberarla y aquí vamos a liberar este ejemplar de lovina de 2,5 libras miren para acá milia, ahí se va familia cumplimos con el reto de hoy cumplimos con el reto de hoy ya capturamos la bobina con cada uno de los terminares inclusive con el que yo pensaba que no iba a salir ninguna qué les puedo decir espérenme en el próximo episodio con un próximo reto chau 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 chau